Si tú quieres dejar a un hombre, investigalo. Pero si no lo quieres dejar, no le busques porque vas a encontrar. Se ve muy bien, señora, muy guapa. Muy bien, gracias, como siempre. Señora, una de las mujeres más bellas del mundo, considerada a la edad que tiene, señora, se ve hermosísima. ¿Cuál es la edad que tengo? Sé que le importa. Se ve guapísima, señora, gracias. Buenas mañas, si tienes. Pero pa hembra contra mí te falta. Piluja de asentado. Para tener un mejor lugar, hay que tener valor. Hay que saber que la verdad es lo único que nos va a salvar y que nos hará mejores personas. Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense. Hagan de su vida lo que ustedes desean. Y no lo que sus hombres les permitan ser. Me parece un poco difícil el hablar de mí. El hablar de mí es muy severo. Porque soy mucho mejor de lo que parece. Claro que le voy a decir que es mucho más divertido hablar bien de mí que mal de los demás. Eso desde luego. Eres ave de buena güero, María. Para todos. Donde estoy yo está la suerte. Yo no sé si he hecho pacto con el diablo. Yo he hecho pacto con la vida, de pasarla lo mejor posible. Y creo que estoy dotada para pasarla bien. A mí como no me gusta vivir en el pasado, me gusta el presente, me gusta vivir, me gusta lo que estoy viviendo. Me programo para muy corto tiempo, porque no para grande tiempo. Y si no hay disciplina en la vida, cuesta mucho trabajo vivir. Nunca he querido a nadie como me quiero yo, a mí misma. Entonces nadie me ha podido hacer mi vida. Yo no necesité llegar, yo ya estaba. Yo no doy consejos a nadie porque todo el mundo se sabe equivocar solo. Y a mí recordar no me gusta tanto, porque a veces se llora por dentro. Mejor que llorar por fuera, yo por fuera nunca. El arte nos salva de muchas cosas. El arte nos hace olvidar muchas cosas. Nos ven la cara de... Pero cuidado, la cara se compone con el tiempo. Porque no, 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 no basta con salir a la televisión. Ya estamos, ya llegamos, ya estamos saliendo. ¿Qué vamos a salir si por donde quiera que vas, en las calles, ves la tristeza y la mugre? Ustedes como mujeres, saben que a los hombres no se les puede fiar ni la punta de un hilo. Porque se llevan el carrete. No tengo mal carácter, pero tengo carácter. Que ni siquiera me pidieron permiso para hacer el libro. ¿Y no demanda? ¿Para qué? Si la gente tiene hambre, que coma. Si yo puedo servir de ejemplo, ¿por qué no? Sí. A mí no me ha costado ningún trabajo.